ella en gracia todavía como si usted en gracia todavía patricia tú sabes que uno cuando ya no no es hijo de dios o sea como 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 eso es que cuando yo no tú no eres hija de dios ya te lo haría de dios en algún momento algún siervo intentó enamorarte sentí que la religión me quitó una amiga pero que yo sentí que tú te descarriaste por la religiosidad tu nueva creyente llegó el momento donde gente dentro del ambiente y de todo te llegó a proponer pecado y de toy y eso llegó a pasar y algo muy fuerte esto es picante verdad pero increíblemente gente que tú conoces picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta estrenando nuevos niveles de gloria gracias a todas las personas que continuamente nos apoyan por super shop cash a paypal y están activos con esta comunidad y con este proyecto hoy un vídeo muy picante pero sobrenaturalmente edificante con nosotros una amiga una persona que tiene un valor muy grande para mí que estoy quillado con ella estoy quillado con ella porque por algo que usted va a entender mientras usted ve este vídeo ella es una hija de dios su alma y su vida le pertenece a cristo pero ella se descarrió con nosotros patricia pero de por dios cómo estás hola félix cómo te sientes gracias por invitarme a picante para edificando exacto tú estás muy bonita está muy bella todavía como si usted tiene gracias patricia tú sabes que uno cuando ya no no es hijo de dios o sea como 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 eso es que cuando yo no tú entonces tú no eres hija de dios ya tú no eres hija de dios yo no sé tú me quilla tú tú me quilla feamente o sea feamente pero feliz acuérdate que uno se descarrió ya uno es la oveja negra si acuérdate de eso que ya uno no cuenta con él está bien vamos a llegar ahí ahora vamos a llegar ya patricia qué edad tú tienes patricia antes de todo yo soy una bebé soy una niña pequeña tengo 26 años la bebé no se hace en tatuaje así como el que tú tienes ese brazo esto es una obra de arte es una obra de arte pero tú no pensaba eso cuando tú eras cristiana tú no pensaba que eso era una obra de arte no 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 patricia imposible simplemente yo quiero yo quiero llegar a un punto yo creo llegar a un punto y poquito a poquito vamos a ir llegando queda no se puede saber tu edad tú no puede sí 26 años 26 años acabados de cumplir ahora el 13 de enero ok y a qué edad tú te convertirte el señor 24 23 creo a los 20 a los 23 de cómo menos si 22 ok eso fue hace cuántos años entonces bueno estamos en el 2021 eso fue hace tres años hace tres años verdad que sí y qué fue lo que te motivó a ti a servirle al señor en ese momento de tu vida que fue lo que tú tu familia cristiana no son católicos bueno son cristianos católicos apostólicos y romano y porque entre comillas explicamos entre comillas nunca he entendido que mi mamá es católica apostólica y román y ella nunca ha ido a roma ella nunca ha ido a roma y mami no entiende lo que apostólica tampoco entonces pero ella es la señal de la cruz y eso sí y tú tú lo haces tú te sabes presionando te presionas presionase el nombre del padre el hija espíritu santo sí 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 de hacerme eso pero no no me hago esto ok bueno cuando uno se convierte el señor uno deja de hacer esto ok tu familia tu familia es católica católica en qué momento y bajo qué circunstancia tú te entregaste al señor si tú puedes compartir eso con nosotros estaba pasando una experiencia personal muy triste estaba muy triste muy devastada si ustedes saben que algún novio que te rompió el corazón patricia mire entonces pero hace como tres años y decidimos entregarnos a cristo pero real real fue un hombre que te rompió el corazón solo nada el mundo no eso porque no es que tú vas a hablar mal de él ni nada tú vas a decir la verdad no pero hay gente que juzgan el por qué tú viniste o sea porque porque te convertiste a yo fui por eso oye eso porque porque no 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 cualquier razón es importante para tu servir al señor por más insignificante que pareja eso te movió a tu toma la decisión muy importante de tu vida fue devastador 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 sí muy triste se rompió en el corazón y te pegaron cuerdos te puedo con el aire pero está eso difícil es que me canta de verificar por explicar de poder explicar de patricio pero si fue poder fue por ahí que vino la cosa en verdad me dejó fue muy muy triste todo ok te conviertes al señor sí entras a los caminos del señor sí cuál fue esa experiencia real como lo mejor la mejor etapa de mi vida señores la mejor etapa de mi vida fue cuando yo era cristiana porque tú sientes una paz increíble tú sientes como una cobertura que tú puedes caminar a cualquier hora de la noche sí tú sientes que tú nada nada te vence tú eres vencedor llegaste a tener experiencias espirituales bonitas muy bonita muy bonita llegaste llegaste a hablar en lengua llegaste a hablar en lengua no hay no nunca hablaste en lengua lamentablemente yo yo estaba loca por eso realmente porque en mi iglesia como que los líderes como que se se llevaban mucho de eso o sea como así no si fulanita hablen lengua y tú tú sabes o sea en la iglesia donde tú estabas mediando la espiritualidad por por qué hablar en lengua o no hablar en lengua tú eres yo no puedo decir eso porque yo no sé pero ellos se consideraban como una sierva más original como así claro tú entras a la iglesia comienzas en la iglesia comienzas a participar a cómo fue la familiaridad de los hermanos o sea como los hermanos te introdujeron en la comunidad de fe como cómo fue esa esa experiencia muy bien excelente yo no tengo que hacer que de mis hermanos de los que tuve de los que dios me puso en el camino en ese momento eso fue chulísimo me pasan a buscar para ir al culto de verdad yo no me quejo de ellos todos y todos muy bien en algún momento patricia una pregunta picante pero en algún momento tu nueva creyente tirando para adelante en algún momento algún siervo intentó enamorarte enamorarme enamorarme de escribir mi mensaje enamorarte que te respondí a su historia con fue y todo esa falta si te queda leyendo entiendes sí sí pero tu nueva creyente sí y que tú que tú opinas que eso estaba bien en ese momento no como te digo el siervo yo no lo podía juzgar porque quizá alguien nuevo hola señores modestia y aparte uno bañado con jabón de cuava olorosa bien de río claro no de rico no uno se bañaba así y yo iba a la paca y me compraba mi falda de a 100 pesos sí sí mira ahora mismo en pantalla estamos viendo una foto ahora mismo esa era tú patricia esa era yo esa era yo claro que sí orgullosamente ok y otra pregunta como pablo otra pregunta otra pregunta picante tu nueva creyente llegó el momento donde gente dentro del ambiente y de todo te llegó a proponer pecado y de todo y eso llegó a pasar sí y es algo muy fuerte esto es picante verdad pero increíblemente gente que tú conoces y claro que sí claro que sí pero nos reservamos claro que sí somos personas que nos reservamos todo eso porque claro soy confidencial no te preocupes yo así gente así yo no claro que sí no 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 patricia algún versículo que te haya marcado en eso en eso cuál cuál es tu versículo que te marcó en esa temporada de tu vida si mal no recuerdo el versículo es jeremías 33 creo que lo que dice clama a mí y yo creo que es el proverbio 31 que habla de la mujer virtuosa al final dice esa no 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 te preocupes eso no es nada no es nada ya no no ya no no ya no no se me puede aceptar porque yo no soy evangélica yo no soy evangélica evangélica yo no soy evangélica pero tú eres una hija de dios yo soy hija de dios todavía pelea acuérdate cuando tú eres hija de dios cuando tú estás dentro de los caminos que tú vas a la iglesia y eso y te congregas ahí es que está ahí es que está la incomodidad mía contigo o sea cómo tú piensas cómo tú piensas que tú no eres hija de dios porque tú no serías de dios porque dios te abandonaría ahora cuando tú malo necesitas bueno vamos te voy a poner un ejemplo porque yo voy a exponer lo que yo creo si tú tienes dos hijos sí y hay uno que se porta bien contigo y te hace todo lo que tú dices hay un malcriado sí el que el que te si el obediente te pide algo y el malcriado también a quién tú se lo vas a dar primero al obediente claro es lo mismo que dio con nosotros sí pero eso no varía eso no varía por lo que pasa es que dios no te puede premiar por tú haces cosas malas él no te va a premiar por eso pero él no deja de amarte por eso tú sabes cuál es el problema Patricia que nosotros aprendimos a medir el amor por las cosas externas que vivimos nosotros hemos desvirtuado tanto el amor y hemos confundido tanto el amor que nosotros le llamamos a ciertos actos sexuales hacer el amor cuando eso no es hacer el amor tú no puedes hacer el amor de que porque tú te acuerdas con una persona por más que tú lo quieras tú entiendes por más que tú lo quieras nosotros hemos desvirtuado mucho lo que verdaderamente es el amor independientemente de los o sea la misericordia de dios va más allá de nuestros errores y de nuestro pecado y de nuestra falta y de nuestra desobediencia él está presto para nosotros para salvarnos la biblia dice que el trono nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia de dios para el oportuno socorro para qué significa eso que hay un momento donde tu socorro es una oportunidad y uno tiene acceso en ese momento de caída de baja de que me siento mal de que ahí yo tengo acceso a la presencia de dios para que dios me salve entonces tú me estás diciendo a mí que tú feliz que estás viviendo en abstinencia que no estás fornicando que te abstienes de hablar mentiras que eres un niño sano que cumples los mandamientos y yo o sea tú ya yo dije todas tus virtudes y yo ahora mismo ¿cuántos demonios es que yo tengo ahora mismo? ¿sabes? los demonios que se le entran a uno cuando uno se descarrea yo mira es posible que tú tengas un par de pichones pero déjame explicarte algo pero oye pero espérate espérate no no es verdad que él y yo estamos iguales frente a los ojos de dios porque tú estás cumpliendo con papá dios pero yo no lo que pasa es lo que pasa es que oye oye lo que yo veo que es el problema aquí Patricia el problema es que tú recibiste al señor de una forma muy religiosa esa es la realidad y la foto me da mucho entender no por la vestimenta porque hay gente que se viste así y no es religiosa mi mamá se viste de forma muy elegante muy muy formal y mi mamá no es una mujer yo no puedo decir que mi mamá es una mujer religiosa ¿tú entiendes? pero yo creo que que dentro o sea por ejemplo para ponerte el ejemplo seme sincera Patricia cuando tú entraste a la iglesia que tú comenzaste a aprender de Dios que te dieron la supuesta doctrina y todo eso ¿de qué te hablaba mamá? ¿de las cosas que tú podías hacer o de las cosas que tú no podías hacer? no me acuerdo ¿no te vivían diciendo mira ahora tú eres cristiana no puedes hacer esto no te puedes hacer aquello claro, claro, claro hay cosas que tienen que cambiar te dan mucho con el texto bíblico que dice el viejo hombre ha quedado atrás las cosas nuevas son hechas nuevas claro pero yo no voy yo no voy en contra de eso porque tiene que haber una diferencia obviamente debe de haber una diferencia pero esa diferencia debe de reflejarse en la conducta porque la amistad con el mundo se refleja en la conducta no en la ropa porque toda la ropa que existe del mundo Patricia o no toda la ropa que existe yo nunca yo nunca he visto una camisa bautizada yo nunca he visto un pantalón diciendo acepto acrito en mi corazón porque la ropa no es cristiana pero Feli tú sabes tú sabes que a veces la mujer no pone tú crees que yo me voy a vivir bien y que con esto y que siendo yo cristiana no, no es apropiado no es apropiado no, no, no pero tú eres moderno no, yo no soy moderno tú eres moderno yo no soy moderno esto debe de ser normal para ti este body así como de encaje no es anormal porque tú eres una mujer y a mí yo te puedo ver yo no entro en batalla por eso ok yo no entro en batalla por eso porque dentro de mí no hay batalla para yo verte así yo puedo ver una hermana en la iglesia así y no entro en batalla ahora no es prudente que una hermana se vista así porque la Biblia dice que la mujer debe de vestir con decoro con poder con poder y modéstia y tú estás tú estás transparente vamos a cambiar el tema yo porque tengo una unción sobrenatural pero tú estás transparente tú estás transparente Patricio este es de encaje no tú estás transparente además tú ves Brasil no yo no estoy viendo yo te estoy yo te estoy mirando fijamente los ojos los ojos ok bien tú me estás mirando de aquí los ojos yo no he visto para allá todavía no yo mírame mírame soy fuerte mírame no no y no miraré cómo es posible no Pati mira he hablado de en serio yo me gustaría saber ahora cómo es el cómo es el trato ahora de tus hermanos de la iglesia contigo real bueno es que yo no tengo comunicación con ellos o sea no nos vemos no nos tratamos porque cómo así cómo así no porque o sea al yo no visitar la iglesia o sea que ellos se desentendieron totalmente de ti bueno tú sabes que cuando uno se descarilla ellos te buscan por el par de días mira qué pasó esto y aquello y después te olvidan después te olvidan pero es que para qué te van o sea para qué te van a tener pendiente si ya tú no perteneces a la tú sabes no pero es que tú eres la oveja perdón perdón es que es que tenemos que entender que somos una familia real Pati te puedo decir Pati es verdad que te digo Pati esto en cámara yo siempre le digo Patricia nosotros somos una familia real Patricia somos una familia real si tu hermana entonces que por cierto que muy bonita debería convertirse al señor para uno ayudar ¿cuántos miembros hay en tu iglesia Feli? como 800 entonces cuando un miembro de esos se descarrea ustedes le dan seguimiento claro que sí al 800 o sea ustedes están pendientes del 800 te voy a decir algo uno de mis mejores amigos se llama Emma sale conmigo en los programas de Skylink y Emma es una persona que tiene el mejor amigo de él lo llevó para la iglesia y el mejor amigo de él hoy en día es agnóstico o sea no solamente es que se se descarrió sino que no cree en Dios igual como creía antes ¿te entiendes? y es su mejor amigo y siguen siendo amigos normal o sea y a mí me ha pasado hay mucha gente que se han descarriado pues yo no dejo de ser amigo de ellos en el caso tuyo tú te desapareciste de la faz de la tierra dejabas uno en visto es mentira por eso te pregunto lo de los hermanos mentira oye esto oye 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 lo que pasa si si fue que los hermanos se desentendieron contigo por como tú te estabas vistiendo te dejaron de seguir en Instagram tus hermanos yo no sé yo no sé no sé no me he dado cuenta no he visto entonces tú lo que quieres que yo deje en evidencia de que si ellos no 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 yo creo que no sabe la verdad porque realmente mira y esto esta conversación me ha dado a entender que nosotros necesitamos llenar es un vacío que tiene la iglesia la iglesia necesita un ministerio que se encargue de darle seguimiento a los hermanos que se apartan sí pero te voy a decir algo también y no es apoyando esa falta de atención que algunas iglesias tengan con esto no estoy diciendo que fue falta de atención lo que pasó conmigo pero si un miembro de la iglesia conoció a Cristo sí y se apartó sí a usted se le puede hablar y se le puede preguntar mira qué pasó esto y aquello pero no hay que vivir arriba de gente grande no obviamente pero el amor se tiene que seguir sintiendo o sea es que es que es que tú tienes que sentir que a mí me interesa tu vida que a mí me interesa y que yo no quiero que tú termines tu vida lejos de de Dios en el sentido de que tú has decidido alejarte de Dios porque Dios Dios no se ha alejado de ti todavía Dios está contigo claro Él está ahí por ejemplo por ejemplo cuando yo te estaba invitando para acá tú me dijiste un asunto que a mí me turbó que yo te dije porque tú me estás preguntando y cómo debo de ir vestida eso que yo te dije ven vestida como tú vistes y te pasaste no viniste más picante de la cuenta pero 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 está bien bueno tú no me pusiste ningún tipo de vine cómoda fresca no 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 y me alegra eso me alegra y de verdad me alegra pero tú me dijiste a mí yo te dije ven como tú quieras y tú dijiste no que tú sabes que soy cristiano no quiero que Dios no y que el público también que al que tú los que te siguen o sea tú tienes miedo de que al verte así el público te juzgue me juzgan como quieras sí o si yo vengo RT si por ella no es cristiana porque por ella exactamente exactamente claro exactamente entonces el asunto está en que yo me turbé porque tú me hablaste de una forma como que es que Dios no Dios no me va a aceptar como yo soy ahora bueno no yo sí te pregunté y Patricia como tú vas a edificar ajá exacto por ahí era que iba como tú vas a edificar a los seguidores tuyos a la gente que te ve viniendo sentándose aquí una gente inconversa no apartada descarriada sí o sea que tengo yo que decirle a la gente no se descarrien no lo hagan no es lo que tú tienes que decirle a la gente a ti es lo que tú representas tú sabes por qué yo que te que te conocí que llegué a compartir mucho contigo bueno no di que pila 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 pero compartimos varias veces ese lenguaje de pila esa cosa no va bien tu vocabulario porque tú eres una gente cristiana pero va a seguir me va a seguir ya pila no esos son términos callejeros eso me queda bien a mí no eso es lo que yo quiero que tú entiendas que ese soy yo y yo no tengo que simularse una persona otra persona por ser cristiano no no o sea el lenguaje que debes utilizar compartimos varias veces ese o suficiente pero pila no diga pila esos lenguajes del enemigo dios mío dame paciencia el asunto que compartimos varias veces patricia y yo siempre veía ese comportamiento en ti como restringida limitada tú tenías miedo a través de gata de reíte porque ella tiene miedo hasta de pecar me está calumniando esa mentira no no di la verdad para ti todo era pecado porque tú estabas en un ambiente estrictamente religioso real sí claro lo que pasa es que yo entiendo que uno debe de comportarse uno ya no obviamente yo no te estoy diciendo que no te comportes yo lo que estoy diciendo es que no trates de ser alguien que tú no eres porque cuando tú vienes al Señor tú tienes que venir con tus debilidades como tú eres y poquito a poquito el Señor oye lo que yo veía en ti real y por eso tú estás aquí sentada y tú me dices si yo me estoy equivocando o no pero sé lo más sincera posible yo vi que tú estabas llevando una carga que tú no podías llevar como cristiana tú querías hacer cosas tú querías lograr agradar a Dios y la Biblia dice que la Biblia dice claramente que nosotros no podemos lograr algo así todos somos injustos la Biblia lo dice no podemos lograr eso no nosotros solo no por nuestro propio esfuerzo no no tiene que ser Cristo manifestándose en nuestra vida la vida de Cristo en nosotros en serio va a llegar mira o sea mira 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 como tú lo dices no no espérate o sea espérate espérate a veces fue que yo entendí mal nosotros no podemos agradar a Dios nosotros podemos agradar a Dios pero no por nuestra propia fuerza ni por nuestra propia naturaleza espérate espérate eso no puede ser cierto porque no puede ser cierto pero y entonces David mira el rey David si Dios vio en él oh gracias Dios puso gracias sobre David pues entonces logró la meta o sea logró llamar su atención pero no por tu esfuerzo porque la salvación no es un asunto de nuestro esfuerzo es un asunto que recibimos por gracia si fuera por nuestro esfuerzo Cristo no hubiera necesitado venir a morir por nosotros y yo de verdad veía que tú tratabas de llevar una carga porque a ti te gusta mira a ti te gusta vestir bonito te gusta ponerte tu tu prenda tu cosita no la prenda no son cadenas que me están atando ahora mismo si esa cadena me están atando este mundo ahora mismo es un pecado estoy en batalla ya tu relajo yo ando con el enemigo yo tengo esa cadena y tengo el enemigo arriba claro que si y estos anillos y estas uñas así pintadas de este color tan llamativo tú no y yo yo sé aunque tú no me lo quieras decir yo sé que eso todavía te mantiene lejos de los caminos del Señor en tu pensada no no lo que yo sí te voy a dar la razón pero yo creo que lo que pasó que tú me veías así con una carga que yo no podía llevar fue que yo no dejé que el Espíritu Santo hiciera su trabajo porque tú sabes que hay veces que hay personas que quieren como coger ese trabajo del Espíritu Santo como decir yo soy el Espíritu Santo vamos a trabajar aquí aquí y entonces yo como que quise actuar muy rápido tú sabes yo veía eso yo veía que tú querías ir demasiado rápido tú querías volarte ciertos pasos ese fue el problema que yo quería ir demasiado rápido realmente sí por qué te hiciste el tatuaje por qué bueno a mí siempre me ha gustado eso de no un tatuaje cualquiera sino como las obras de arte ok en la piel en mi área laboral veo mucho 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 tatuaje mucho obra de arte ahí como me gusta dije me voy a hacer esto que a lo que me dedico y me lo hice pero tengo varios o sea que bajo qué circunstancia tú volver a los caminos del Señor tú no has pensado volver a los caminos del Señor claro claro yo me considero que estoy en los caminos del Señor si uno se ríe pero verdad yo me claro yo oro tú oro vamos a dejar que en los comentarios la gente determine qué tan veraz es eso que tú acabas de decir de mi parte yo sí creo como tú misma lo dijiste tú querías ir muy rápido claro que sí pero tú querías ir muy rápido porque a ti te vendieron la idea de que tú no eres suficiente como tú eres yo así lo veo y por eso yo creo que en gran parte tú te apartaste del Señor porque de una u otra forma tú conociste o trataste de conocer a Dios a través de la religión de las formas de los hombres y lamentablemente nosotros los hombres no tenemos esa sabiduría y pusieron una carga sobre ti que tú no podías llevar por ti sola esa carga la tenía que llevar nuestro Señor y lamentablemente yo te veo y eso es lo que a mí cuando yo te veía veo tus historias eso es lo que a mí me da yo digo wow y como te lo dije ahorita yo dije sentí que la religión me quitó una amiga pero porque yo sentí que tú te descarriaste por la religiosidad entonces oigan lo que él dice que la religión le quitó una amiga pero entonces la religión no se está dividiendo porque ahora estamos hablando ahora estamos hablando pero porque yo te te tuve la iniciativa porque tú me sueltaste en banda y tú sueltaste en banda a todo el mundo tú sueltaste en banda a todo el mundo real ay no real claro que no voy a poner un ejemplo nuestro amigo en común que tenemos Natán Natán y yo hablamos cada rato mira como está bien claro lo que pasa es que Félix se cotiza también entonces no no hay cotiza en mí los seguidores lo saben que sí claro que sí no los seguidores saben que no hay cotiza en mí la gente que tiene la visión sabrá oramos por ti Pati esperamos que el Señor termine su obra en ti él la va a terminar claro que sí yo sé que él no se ha rendido contigo si en algún momento yo no estuve para ti en algún momento que tú me necesitaras como hermano te pido perdón ay que lindo de verdad no en serio te pido perdón que bonito te pido perdón espero que tú me perdones yo no siento que tengo que perdonarte es que tú eres un ser de luz tú eres buena ok soy un ser de luz claro tú eres buena soy buena y yo espero que pronto tú puedas volver a los caminos del Señor con tu tatuaje que eso no es pecado no ya Dios no me va a recibir así Dios mío ese espíritu de religión que tú tienes a mí me lo dijeron ahora mismo Señor mira Dios mío mira 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 sal fuera señores esto es picante prodificante del show el show más picante prodificante del planeta suscríbase a este canal gracias Patricia por estar aquí Dios le bendiga mucho gracias a las personas que nos apoyan en Kshap Super Shop y Paypal Dios le bendiga mucho les